Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nueva por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Hoy vamos a estar haciendo una pequeña reseña y tutorial de maquillaje utilizando productos nuevos que han venido saliendo al mercado. Así que para ver cada uno de ellos, comencemos entonces con este video. Mis chicas, una breve pausa para informarles que en este canal estoy haciendo un sorteo internacional donde se podrán llevar estos tres fabulosos premios. Es muy fácil de participar, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar las notificaciones y darle me gusta a este video y ya automáticamente estarán participando. De todos modos, el link del video del sorteo se los voy a dejar abajito en la cajita de información. Voy a comenzar entonces aplicándome una nueva base de maquillaje y lo primero que quiero que vean es esto. No chicas, no es la misma base. Esta es de la marca de NARS y esta es de la marca de Anastasia. La diferencia es que una tapa es brillante, que sería la de Anastasia y la de NARS es una tapa totalmente mate. Pero si las vemos, se parece muchísimo. Por no decir que es el mismo empaque. Y lo comparo porque ya que tengo las dos bases de maquillaje se me parecieron muy, muy similares. Es igualmente el aplicador. Esta base, mis chicas, lo que dice básicamente aquí abajito es que va a ser una base de maquillaje luminosa. Cuando uno compra online, pegar los colores es un poco complicado. Así que espero haber comprado el indicado. Voy a empezar aplicándome desde el centro hasta la parte externa. Ya me agregué todos los productos del cuidado de la piel y así se vería aplicado con una esponjita. Que evidentemente nos va a dar un aspecto mucho más natural. Pero creo que ya inmediatamente se puede ver la luz o el resplandor que esta base de maquillaje deja en la piel. Yo lo que voy a hacer es aplicarlo con una brochita. Porque quiero ver qué tanta diferencia se aplica con una esponja y con una brocha. Aunque esta base de maquillaje no dice ni ser de alta cobertura ni nada por el estilo. En la página web lo que dice es que para una mayor cobertura la apliques directamente en el rostro. Y que vayas aplicándolo desde la parte del centro hasta la parte externa del rostro. Esta base, chicas, tiene un precio de 38 dólares. Mis bellas, así se vería entonces la base de Anastasia aplicada con una brocha y aplicada con una esponja. Como ven aquí se me ven lo que son las imperfecciones. Y de esta se cubrió muchísimo mejor aplicando una sola pompita pero distribuida en esta área del centro. Luminosa, si se puede ver en ambos lados. Pero voy a terminar entonces de aplicarla por todo mi rostro. El maquillaje y ya al final les daré mi opinión. Y ahora lo que voy a hacer, chicas, rápidamente es aplicar corrector y sellar. Mis chicas, así entonces quedaría nuestra piel con los contornos y correctores. Otro producto que quiero utilizar, o mejor dicho mostrarles, son los lentes de la marca de Decio. Decio es mi marca de contactos de lentes o lentillas favoritas. Se ven muy muy naturales y me enviaron unos nuevos tonos que voy a estar probando con ustedes. Uno de mis colores favoritos son como los honey que son marroncitos. De verdad que le quedan sumamente lindos a las chicas morenitas. Ellos manejan verdes, grises, todos los colores lo manejan. Aquí en el papelito te dice perfectamente cómo utilizarlo, cómo aplicarlo. Cuánto tiempo, si los cuidas tal y cual como ellos te dicen, cuánto tiempo te va a durar. También aquí te mandan todos los colores de lentes de contacto. Lo que manejan y me voy a estar probando estos que son nuevos en el tono Tender Hassel. Omitan esta parte si les da cosita verme cómo me coloco los lentes de contacto. Pero la verdad es bastante fácil. Así es entonces como se vería. Como pueden ver, mis ojos son oscuritos. Así que me los aclara súper súper lindo. Esto no los había probado, pero sí son mucho más claros de los que he utilizado normalmente. Como lo han visto por aquí y tanto por mi Instagram. Una de las cosas sumamente importantes, chicas, es el cuidado. Cómo te los apliques, cómo los vas a mantener. Y que cuando te los pongas no deben de arder en lo absoluto. Ahora sí, voy a pasar entonces con mis ojos y voy a estar utilizando la nueva paleta de la marca de VH Cosmetics. Que por cierto, tengo un cupón de descuento. Esta paleta tiene un precio de 20 dólares, pero si utilizan el cupón ROXY, R-O-C-C-I de iglesia, van a obtener un súper descuento en los productos de VH. Abajito en la cajita de información les dejo el link, pero estas son las tonalidades que trae. Sumamente coloridas, pero también se pueden hacer look bastante neutros. Este va a ser el primer tono que me voy a estar aplicando. Es un tono bastante neutro, justamente aquí en la cuenca de mi ojo. Una de las paletas que me encantó muchísimo fue la paleta Brasil. Así que ahora acaban de sacar esta Ibiza y estoy sumamente feliz de utilizarlas. Que por cierto, les debo un video en vivo donde nos vamos a maquillar juntas utilizando las paletas de VH. Espero próximamente esta semana subírselos. De todos modos, activen las notificaciones para que no se lo pierdan. Igualmente los sorteos que estoy por publicar o ya deberían de estar aquí en el canal. También les quería comentar, chicas, que no sé qué les parece a ustedes la idea de subirles videos un poquito más personal aquí a mi canal de YouTube. Escríbanme también abajito en los comentarios qué opinan sobre eso. No sé si subirlos los fines de semana, si les interesaría. Si no, voy a estar leyendo todos sus comentarios. Y a las primeras chicas que comenten mi video les voy a estar respondiendo sus comentarios. Así que por eso también activen sus notificaciones. No importa si tienen alguna duda de maquillaje, también se los voy a estar aclarando todos sus mensajitos. Voy a estar aplicando este tono naranjita. Sin llevarlo tan arriba, sino aquí justamente en la cuenca de mi ojo. Y ahora voy a estar aplicando este tono como un tono ocre o marroncito, tirando más a naranja justamente aquí en la cuenca para dar más profundidad. Ahora lo que voy a hacer, chicas, es aplicar este tono rosadito, ya que está bastante colorido. Justamente aquí a toquecitos primero con una brochita plana. Y voy a tratar de marcar un poco la cuenca de mi ojo. Ahora voy a aplicar este tono moradito en el centro para unirlo con ese fucsia. Pero ven la pigmentación que tienen cada una de estas sombras. Y la verdad es que se compara con los precios de paletas ahora de farmacias y supermercados. Porque si ustedes compran maquillaje en la farmacia y el supermercado, se podrán dar cuenta que ahora las paletas de sombra no bajan de más de 15 dólares. O sea, una paleta así completa como las de Milán y las de L'Oreal, esos son los precios. Así que se compara perfectamente a estas de BH. Y ya por último voy a profundizar un poco con un marroncito. Y para terminar de aplicar otro color voy a seleccionar este. No, este color justamente en el centro. Y así darle un poco más de luz. Chicas, ahora lo que voy a hacer es probar este nuevo lápiz delineador que dura 24 horas de la marca de Benefit. Y de este lado es el lápiz delineador negro y por el otro tiene el difuminador. Así que aquí no tienes que preocuparte que te quede perfecto porque lo puedes difuminar y se va a ver súper bien. Ya van a ver cómo. Voy a empezar aplicándolo desde el centro hasta la parte externa de mi ojo. En realidad no es negro, es como un azulito. Y ya que hice esto, entonces voy con la parte de atrás del lápizito a terminar de difuminarlo. Y ven, así es como se vería como un delineado, pero creo que se ve súper lindo con los lentes de contacto. O sea, es algo bien, bien diferente. Y para terminar mi ojito voy a estar utilizando estas pestañas postizas de la marca de Golden Dream Beauty de mi amiguita y de Lice. Las voy a sacar aquí del empaque. Y lo primero que voy a hacer es ajustarla al tamaño de mi ojo si no están muy grandes ni muy chiquitas. Y la verdad es que no. Está bien de tamaño para mi ojo, así que lo voy a poner pega. Y ahora me las voy a aplicar. Y miren lo lindo que se ven en los ojos. Las banditas son bastante finitas y me gusta, me gusta mucho cómo se ve. Así que voy a terminar el otro ojo. Por cierto, chicas, otro de los productos que he querido probar es esto que me llegó nuevo. Voy a dejarles el nombre por aquí, pero no estoy 100% segura. Y JK, New York Mia LA. Es un spray shampoo, un dry shampoo. Esto básicamente lo que te ayuda es a cuando tienes el cabello sucio. Es un champú en seco. Si tienes el cabello sucio, como ahorita es mi caso, entonces nos aplicamos un poquito y como que masajeamos. Y toda esa grasita que tiene... Uy, huele súper rico. Que tiene nuestro cabello. Como que la va a quitar un poco. Nos va a dejar el cabello como si estuviese recién lavado. Huele súper, súper rico. Yo lo que hice fue hacerme unos rizos. Mmm, miren ese volumen. Ahora bien, lo que voy a hacer es utilizar este ruborcito de la marca de Caja Beauty. Y como ven, viene especie de un corazón. Un empaque bastante diferente a lo que estamos acostumbradas a ver. Entonces aquí quitamos el precinto de seguridad. Viene de esta forma. Entonces uno lo que hace es como especie de un sellito. De esos sellitos, bueno, que yo le he comprado a mi hija. Lo aplico aquí. Ay, qué lindo. Y ahora lo que voy a hacer es difuminarlo. Al ser de esta forma, chicas, nos vamos a asegurar de que el rubor no se nos va a mover a lo largo de todo el día. Recuerden que todos los productos que aplicamos en crema van a durar muchísimo más que los que aplicamos en polvo. Súper linda. Y ahora, mis chicas, voy a estar probando los nuevos labiales de la marca de L'Oreal. Son estos que están aquí. Quiero ver si son mate, pero no los voy a estar utilizando todos porque quiero agregar varios de ellos a los sorteos que voy a estar haciendo por aquí, por mi canal. Y también por Instagram y Facebook. Uno de los tonos que más me llama la atención son los tonos neutros porque son colores que siempre, siempre estoy utilizando. Y también otro que me llama la atención es este, que es un poquito más oscuro. Pero en esta oportunidad me voy a aplicar este y así terminamos de ver. Como ven, chicas, trae una muy buena cantidad de producto. Y estos tipos de aplicadores, ya lo había visto, es bastante normal verlos en los labiales de L'Oreal. Al aplicármelo, chicas, me recuerda a una tinta porque la formulación es sumamente fina. No es cuando tú te lo aplicas así como un gloss que sientes, no. Es como una agüita. Así especie de una tinta labial. A mí me gustan mucho estos tipos de labiales porque ni se sienten en todo el día. Mis bellas, entonces esto sería el resultado final utilizando productos bastante nuevos, novedosos. En cuanto a la base de maquillaje, es una base de cobertura media que pudiesen trabajarla a un poquito más alta aplicándola con dos capas de base y con una brocha kabuki. En cuanto a las sombras, me gusta bastante porque es una marca con las tres Bs, buena, bonita y barata. Y que también sé que se vende en Latinoamérica. Las pestañas sumamente naturales, fáciles de aplicar. Me gustó mucho lo que es lavandita. Bastante, bastante lindas las pestañas de Idelice. Así que muchísimas bendiciones para tu nueva marca Idelice. Y que saques muchísimos más productos. A ver, otro de los productos, el rubor me gustó mucho. Sobre todo para las chicas que sudan, que tienen exceso de grasa. Porque al ser de este tipo, se mantiene o se adhiere mejor a lo que es la piel. El lapicito me encantó. Pensaba que iba a ser un tono negro, pero no. Le da como un toque bastante divertido. Saca mucho el color de tus ojos y eso me gustó bastante. El labial. Estos son mis labiales favoritos. Igualmente, creo que esta formulación la tiene o muy parecida la marca de Pixi by Petra. Que se vende en Target. Y me encanta porque ni se siente. Es mate, pero los labios se pueden mover de un lado a otro. No lo siento tan reseco. No lo siento espeso en la boca. Así que me encantó el look que hoy recreamos. Recuerden activar las notificaciones. Suscribirse si aún no lo han hecho. Y muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Voy a estar leyendo todos los comentarios de las preguntitas que les deje en este video. Así que les mando un besote grandote. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, mis chicas. Chau.